Por esto me meto que daña mi pocos Es lo que le trae sin pertenecer Eso va por la rosa y es cosa A nadie le interesa ya los sentimientos Y como dice, como a los únicos dios Van desapareciendo Amar estoy jamás fin Sobre tu salves de todo Una con tu, una con tu, una con tu ¡Arriba! Gracias por ver el video.